Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Eso! ¡Aquí me gustó mío! ¡Venga, te digo! ¡Qué me gustó! ¡Sortete en los hídeos y te consigues perdón! ¡Por qué te gusta tanto, que es para ti! ¡Por qué te gusta tanto, que es para ti! A lo mejor me necesito más chica de dar Esa es la vista del dominio, toda luz y la piel Con su voz de pano, de su aire ayer Con su voz de pano, de su aire ayer En el momento, la tierra siempre morita En la vista ya no caerá, no da más facilidad Solo su vida, mi vida, la gente, la muerte Con la cara de la cintura, mira Esa rosura, la que estamos tocando, te estamos tocando ¡Yeah! ¡Ponicia! 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 ¡Buenos, buebos! ¡Ponicia! ¡Tenemos todos los dos Timbana, no damos! ¡Sftenemos los dos casitos! Mmm, sí! ¡Fija el infirio! ¡Fija el infirio!